Esto es dinamita. Su Alteza, pero esto es tijera, siempre ha sido tijera y está siendo como... No, no, lo que pasa es que esto es el cartucho y esta es la mecha. Cartucho, mecha, cartucho, mecha, cartucho, mecha. Ay, caramba, pues usted ganó, Su Alteza. Es que yo nunca voy a perder. Claro, usted es la mejor, usted es más grande que grande. Ay, siela, mi siela. Etnita Nazario y usted, que tiene una voz extraordinaria, Su Alteza. Oye, Felipe, te quería preguntar, ¿hay alguna persona que a ti te gustaría dejar en un puesto trabajando? Pues si supiera, Su Alteza, que sí. Tengo un primo, de hecho, que ahora mismo pues no tiene trabajo. Ay, ¿y qué hacía él? Nada. Ay, perfecto, vamos a mandarlo con 8 mil dólares mensuales a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ay, me gusta, me gusta. Ay, su Alteza, y le podemos dar chofer. Ay, Felipe, como te gusta el chofer condenado. Ay, me encanta, me encanta. No, no, chofer no. Pero vamos a darle carro porque tampoco debemos ser abusadores y tenemos una flota completa sin usar. Oye, Felipe, yo tengo a mi estilista y a mí me gustaría dejarla con un muy buen trabajo. Yo estaba pensando colocarla en el Instituto de Cultura porque ella pinta pelos, o sea que ella sabe de pinturas. Ay, Jesús, ay, Jesús. Bueno, me parece una gran idea y yo creo que además de ella saber de pintura, pues las pinturas se conservan y ella le ha conservado ese pelo a usted espectacular. Tengo que decir que su pelo es como una obra de arte. Así, ella me ha tenido, me ha tenido bella y lasia todo el tiempo. También podría colocarla en recursos naturales porque yo sé que ella usa muchos productos naturales. Ay, Dios mío, usted está, es bien perversa, su majestad, malísima. Su majestad, es mucho pedirle a usted poderle conseguir algún trabajo a mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿Qué hace tu hermana? Ella hace limbers. Ay, le quedan riquísimos. Hace unos limbers de coco que usted lo mira y es como si se estuviera comiendo un coco rallado. Ay, limbers, yo me relambo con los limbers de coco. Es más, vamos a ponerla en la oficina de la primera dama para que esté todo el día haciéndome limbers de coco. No hace limbers de crema. Y no hace limbers de crema, pero... Que aprenda, que aprenda. Que pueda aprender. Y hablando de cocina, de cosas de cocina, tengo un amigo que es chef. Chef, chef. Ah, bueno, podemos mandarlo al departamento del trabajo porque allí lo que tienen es un arroz con culantro. Allí hace falta un chef. Ay, su majestad. La verdad que a ustedes le van a cambiar el nombre, ¿sabes? Le van a decir la tuerca de tanto atornillado que hemos dejado. Ay, Felipe, qué tremebundo tú estás, Felipe. Ay, su Alteza, sí. Ay, se me había olvidado. Tengo también las personas que nos ayudaron a pasquinar. Tenemos que conseguirles trabajo a ellos. ¿Dónde los ponemos? Pues vamos a ponerlos, qué sé yo, en el departamento de educación. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer, Felipe, con las personas que fueron a las caravanas? Ah, eso los tenemos que poner en el departamento de carreteras porque como ellos fueron a las caravanas, saben dónde están los hoyos y pueden ayudar a todo el mundo a identificar dónde están los hoyos para después rellenarlos y tener que taparlos. Claro. Mire, su Alteza, yo también quería hablarle. Es que hay un chico que me prepara el café todas las mañanas en la panadería y es tremendo. Es tan servicial. Él me hace un doble maquiato frappuccino 20, que es una maravilla. Y entonces pienso que a lo mejor le podríamos conseguir algún trabajo. Me parece muy bonito, Felipe. Vamos a darle 4 mil dólares mensuales y lo mandamos a acueductos porque allí a mí me hacen café. Ay, su Alteza. Ay, Jesús. Ay, se me había olvidado, su Alteza. También tengo una tía que se divorció. Ay, pues nada, la mandamos para Asume, para que allí mismo se vengue. ¿En qué hora es, Felipe? La hora es, déjeme chequear la hora. ¡Ay! Ay, Dios mío. Su Alteza se me olvidó que nosotros tenemos que irnos porque tenemos que tomarnos una foto en un lugar donde están recogiendo escombros y hay que publicar esa foto. Así que tenemos que salir inmediatamente. Bueno, Felipe, ¿pero qué vamos a hacer con estos nombramientos y este trabajo tan importante? Ay, bueno, Su Alteza, realmente no tenemos mucho tiempo, pero no podemos fallarle al pueblo, tenemos que ser objetivos. Así que vamos a hacer algo, mire. Objetivamente. Vamos a reunir a todos los candidatos, los que están aquí. Muy bien. Bien. Los que caigan en la mesa, a esos los ponemos a trabajar y los que caigan fuera, pues esos se van, ¿ok? Perfecto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Guandanza! Cayó este, cayó este. Este cayó. Muy bien. Que me despeino. Gracias. Su Alteza, venga por favor para tomarse la foto. Ya estoy lista, Felipe. Su Alteza, pero... ¿Y las botas? Felipe, yo me acabo de hacer una pedicura. Cuando tú te haces pedicura, tú no puedes usar zapatos cerrados porque se te estropea. Total, es para una foto, ¿qué importa? No creo que haga falta. Por supuesto, nada. El pueblo, nadie se va a dar cuenta que usted está vistiendo zapatos y que no tiene botas en un lugar de construcción. Oiga, Su Alteza, usted cuando chiquita estudió para Guaraguá, porque con esas uñas usted puede agarrar lo que sea, ¿verdad? ¿Te gustan? ¿Te gustan las uñas? Ay, están espectaculares, Su Alteza. Están espectaculares. O sea que vamos a tomar la foto de la cintura para arriba. Mira, Felipe, como alguien me estropee la pedicura o me pise un callo o el dedo chiquito del pie, yo cierro este pueblo un mes. Esto es guaynabo, ¿no? No, es guá, pero no es guaynabo, es guánica. Ah, pero están cerquita. ¡Ay, es son! Bien, bien. Por favor, Felipe, le dices al del Chip Hammer que tenga mucho cuidado. Sí, pero déjame un segundito. Mira, nene, suelta el Chip Hammer ese. Que rompe una piedra, sale volando y le rompe una garra a Su Alteza. Una uña, perdóneme, Su Alteza. Una uña. Ok, este, el marrón. ¿Dónde está el marrón? Ay, Felipe, mejor tráeme un rojo, porque el rojo es mi color favorito. A mí el marrón, el color marrón, como que no me encanta. Ay, eso, Su Alteza, no, el marrón es este, es como un martillo, pero huge. Y con eso yo me voy a tomar la foto. Exacto, agarre. Y yo lo agarro. Exacto, lo agarra, agárrelo aquí. Ay, Dios mío, Su Alteza. Felipe, yo no puedo agarrar eso, Felipe. No hay problema, tranquila, que esto lo vamos a resolver. Yo lo voy a levantar, se lo voy a poner justo en las manos. Déjame arreglarme, Felipe, porque el pelo es muy importante que salga bonito. No, no, el pelo tiene que estar bello, usted tiene que estar regia como siempre. Ok, agarra el marrón, cuando vayamos a tomar la foto, yo la suelto a usted. Mira, nene, el de la foto tú mismo, la vas a tomar de la cintura para arriba, que no se le vean los pies, ¿está bien? Ok, uno, dos y tres, y solta el marrón. ¿Cómo quedó la foto, Felipe? Ay, quedó espectacular, Su Alteza. Quedó espectacular, Su Alteza, quedó. Y incluso al final, cuando hizo asá, se pareció a Billy Bang y mató una cucaracha. Ay, de verdad. No quedó, le voy a decir una cosa, la gente va a pensar que usted rompió la pared y el piso también. Va a pensar que lo rompió. Oye, usted le voy a decir una cosa, usted podría trabajar en construcción. Luego, sí, usted podría tener un programa que se titule Wanda the Builder. Ah, esto es un building. Ay, eso. Oye, Felipe, tenemos que irnos para preparar la nueva orden ejecutiva. Ay, es cierto, es cierto, se me había olvidado. Ok, por favor, preparen la guagua, que nos vamos. Su Alteza, ¿se quiere tomar una foto antes de irnos en el truck? No, en el truck no, me gustaría una foto en el camión. Ay, eso. Eh, ok. Oye, Felipe, vamos a parar en el camino o algo así. Sí, no, 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 vamos a parar en el camino. Usted, a la orden ejecutiva, usted no le tenga piedad a este pueblo. La gente no tiene idea lo que le viene con la orden ejecutiva. Mire, Su Alteza, usted tírelos a mondongo porque este pueblo no se los merece. La escorta, por favor, vámonos que tenemos una emergencia. Hay que firmar una orden ejecutiva. Así es. Su Alteza, ¿podemos parar en el camino y, no sé, comprar ice cream? Yo prefiero mantecado. Ay, eso. Mira, Felipe, esta nueva orden va a dar de qué hablar. Aquí se consumará mi guandanza. Lucas Se cogió mi gu不管, Derek Roche, ¿podemos en el camino? Así es. Exacto.